Todos los zombies del mapa, uuuh, todos los zombies del mapa viniendo inexorablemente a intentar llegar hasta el cerebro este Y los humanos florecieron en paz y armonía hasta que de repente llegó un señor muy malo y les tiró una bomba un poco, un poco atómica, solo un poco En fin, ahora sí, vamos a, vamos a empezar Hola muy buenas a todos, one more chain En ya que estamos en otro vídeo del World Box ya con la versión mejorada del vídeo que hice hace unos días de que cada año spawneaba un zombie Y de hecho tenía la idea de que cada 100 años, ¿no? El año número 100 spawneaba 100 zombies Pero lo que pasó es que en el año 40 o 50 los zombies aniquilaron a toda la humanidad Así que ahora vamos a hacer eso, pero vamos a dejarles primero unos 500 años de evolución Y así ya que estén preparados con armas, con equipamiento, con la tecnología y lo que sea Necesarios para poder sobrevivir a la invasión zombie cuando llegue el momento De momento, ahora hemos empezado hace nada, estamos en el año 2 y pues eso, a partir del año 500 cada año spawnearemos un zombie Así que de momento vamos a dejar que vivan aquí en paz y en armonía Sonic Speed Hacemos que esto vaya avanzando aquí bastante rápido Y así que los años vayan pasando rapidito El mapita la verdad es que es bastante grande para los humanos estos Mira, es como, mira, es la tierra plana Oh, mira, ya pasamos a la edad del hielo Porque hay dos reinos, pero son casi iguales Uno es naranja y otro es naranja ligeramente más pálido Vale, ya cambiamos de era a la era de la esperanza Ya empieza a verse todo ahí más bonito Vamos a ver qué tipo de tecnología tienen Este es gafe y tiene un palo de madera Un poco, mal vamos Mira, ya tiene aquí bastante tecnología de metales que tienen ningún metal Pero mira, de armas sí que tienen varias cosas Pero los minerales la verdad es que poco tienen Ahí han hecho minas ya Mira, acaban de hacer justo ahora una mina Vale, bien, perfecto De ahí van a sacar ya materiales para hacerse mejor equipamiento No está mal, mira, ahí lo ves Ya han conquistado todo el mundo Ya está, todo el mundo ha conquistado Menos la islita esta de aquí Que por cierto, igual que el otro día las palmeras ¿Por qué las palmeras se mueren? ¿Las palmeras se mueren de viejas? Vale, los reyes de momento son los mismos Vamos por el año 125 Vale, una cuarta parte de hasta donde queremos llegar Y ya tienen todo Oh, la era de la oscuridad Mira, no, la era de la luna Mira cómo mola Por cierto, hago que solo quede un reino al final Ahora sí que podemos poner aquí Que se pueden hacer guerras Vamos a ver si entran en guerra Y así tenemos un poquito de acción Antes de que llegue el año 500 Para que lleguen los zombies Eh, 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 eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a este? Está enfadado el rey este ¿Por qué tiene cara de enfadado? Pero no está en guerra con el otro reino ni nada Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí que están en guerra Sí que están en guerra Vale, vamos a apreciar esto de aquí Le ponemos a un por tres Que es bastante visible Vale, los reinos ya entran en guerra Entre ellos Vamos a ver cuál gana Si el naranja oscuro O el naranja ligeramente pálido A ver, ahora hay más guerras aquí Entre los diferentes pueblos de estos Claro, es de noche Y aquí Eh, los que hayan descubierto Las linternas O los móviles con linterna Serán los que tengan ventaja Aquí hay más batalla Mira, mira Los oscuros están dominando a los pálidos Sí Los oscuros acaban de dominar aquí a los pálidos No me refiero a oscuros ni pálidos de piel Sino del tono de naranja Del color del reino No sé si me entendéis No quiero polémicas A ver Sí, los oscuros El color más fuerte Está dominando al color más pálido No Aquí al final se ha quedado El pálido o el oscuro Sí, se ha quedado Se ha quedado el oscuro Se ha quedado el oscuro Mira, chaval, ahí No, pero no prendáis fuego en los bosques La gente no sabe conquistar Si conquistas algo No lo quemes Porque luego te lo vas a quedar tu pelo quemado Mira, mira, mira Vale, los oscuros se están aniquilando a los pálidos Ya, solo queda un reino Ya, solo queda un reino Vale, pues ha sido la verdad Es que ha sido una batalla rapidita Ha sido pim, pam, pum Tú muerto Mira, ey Y ahora el rey Fíjate qué cara de vacilón En plan de Vale, chaval Ey, ya ha matado a tres O sea, esto es un rey Que ha participado en la guerra ¡Veinticinco hijos! Creo que es el máximo Que pueden llegar a tener Veinticinco hijos Vale, pues pasamos aquí En este mundo En el que ya solo queda un reino Vamos a pasarlo a cámara Ultrafast, Ultrafurious ¿Para qué darle crecimiento rápido? Si les puedo dar Eh, 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 eh Se acaba de hacer otro reino Ah, bueno, claro Como he puesto He activado la diplomacia Los Upahón A ver, el rey Upahón A ver, ¿dónde está? Ah, mierda Está aquí dentro Dentro de la casita El rey ha dicho Mira, vamos a hacer la guerra Pero yo me meto aquí dentro No, y se los van a cargar ya Los Upahón Vivían aquí en la isla Han dicho ¿Nos podemos independizar? Yo creo que sí Ya han llegado Los otros se han dicho Yo creo que no Y se los han cargado ya Ah, esto de aquí Es que el tío quiere Emanciparse Emanciparse Eh, independizarse o algo Es en plan de Chicos, la rebelión La resistance Esta es la resistance Y se va a rebelar contra el reino Va a hacer su propio reino O algo así ¿Qué significa la banderita esa? Significa rebelión Ah Este quiere Claro, como es el líder del ejército Dirá Yo tengo el poder I've got the power Mira, ya está Ah Sí, sí, sí Es el mismo Es este de aquí Y de repente ha dicho Pues mira Todos los ejércitos Que están bajo mi mando Ahora son el reino morado Son los Thanos Vamos a ver si los Thanos Consiguen dominar Por cierto El rey Thanos es este ¿Quién es? Ifes Vale, Ifes Ifes es el rey Vale, esto lo ponemos aquí Como líder Ifes El rey El rey Que se rebeló Además está participando En la guerra Laikabous Matando ahí Un montón de beña ¿A cuánta gente Ha matado el rey este? A cuatro No está mal No está mal Claro, conforme mata Se va quedando con el equipamiento De los que mata El equipamiento De sus Espérate Mira que los morados Van a conseguir dominar el mundo Chaval Thanos Thanos no hizo nada malo Thanos tenía razón Chicos Vale, el rey El rey este Es un rey beligerante O sea, no solo que mande a la guerra Sino que participa en la guerra Ha matado a 13 ya este rey ¿Qué me estás contando? Nivel 9 15 hijos Influencia 695 Claro, si tiene mucha influencia Eso sirve para Hacer que otros se unan a tu reino Cuando haces una rebelión Debe de ser Porque cuando ha empezado La rebelión de los morados Ha empezado a Todos los pueblos de aquí al lado Por cierto, espérate Que ahora también están los verdes Madre mía La que se está liando Vamos a ver Si en algún momento En el futuro Solo queda un reino Haremos que ya se quite la diplomacia Porque si se matan entre ellos A lo mejor los zombis Lo tienen demasiado fácil ¿No? ¿O qué? Ha matado al rey Los morados se están haciendo Con la parte del norte Aunque aquí hay un pequeño pueblo De galos Que no se dejan achantar Por los romanos Perdón, me he equivocado de historia Los van a conquistar 5 Quedan 5 Mira, mira Ya llegan todos Truco, tru Vale, pues esto ya es De los naranjitas Vamos a ver Que los papás Los papus Los papus que están aquí Tienen una mina Esto es una zona Zona de interés turístico Zona de interés militar Que estos tienen materiales buenos Mira, hombre Quieren estos Los verdes y los morados Quieren la paz Porque están un poco En minoría Habrán guerras Habrán disputas Este de aquí Ya está pidiendo la guerra De hecho Mira, mira Los papau 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 Aniquilados Casi, casi Papau Aniquilados Ya están Los papaus han sido aniquilados Y solo quedan los verdes Vamos a ver si se cargan a los verdes Porque ya Los naranjas dicen Hombre, lo tengo todo Menos esto de aquí No me cuesta nada Matar a la gente que vive aquí De los verdes Y quedármelo todo para mí Año 217 Hemos llegado casi a la mitad Antes de que lleguen los zombies Eh, llevan Llevan un montón de años En paz, eh Estos, por cierto Estos deben de tener Un ejército Ultra cheto O qué Pero si lleva un El empalador El empalador de búhos Se llama esto El empalador de búhos Yo no sé para qué Quieren usar esto Pero bueno ¿Qué cosas tiene? Tienen ya investigado todo Menos Ah, hasta el adamantino Lo tienen El adamantino ¿De dónde lo sacan? Ah, bueno, claro En el bioma encantado ¿Las minas pueden llegar A sacar a adamantino? Ah, no Acabo de ver a adamantino Sí, sí que es pauneada A adamantino en el desierto Con los verdes ya no se pelean, eh Los verdes deben de tener Ahí un rey bastante pacífico Bueno, claro Como son reinos Que han salido de otros reinos Si alguien de un reino Se independiza Y forma su propio reino ¿Mantiene todos los avances Y tecnologías Que tenía el reino original? ¿O pierde algunos? 96 97 98 99 Y en cangrero Del año 500 Es decir, el año 1 Después de los zombies Empezaron a aparecer ciertas criaturas Aquí vamos a cambiar la velocidad Aquí debajo de Elow 182 La población En la playa En la playa Más al sur De Elow Apareció el primer zombie Bueno, el año 1 Ahora luego Si cada 10 años Spawnearemos 10 Se lo han cargado Sin que llegue a infectar a nadie Se lo han cargado Sin que llegue a infectar a nadie Bien Bien por vosotros A la siguiente Spawnearemos 10 Y de hecho Podríamos hacer lo típico De que cada 100 años Spawneamos 50 Estos aquí Como brillan Van todos con linternas Van todos con el móvil Lo tendrán bien cargado Porque la linterna del móvil Gasta mucha batería En fin 509 Y llegamos al año 10 Después de los zombies ¡Tarán! Vale 10 zombiesitos Pues en el año 10 Después de los zombies De entre el trigo Salieron 10 zombies Que por cierto Aquí hay un montón de soldados También 10 zombies metidos En el trigo Trigaban triggers En un tristre Trigal Vamos a ver Si esta isla Acaba siendo dominada Por los zombies Creo que han infectado Algunos Sí, sí, sí De vez en cuando Algunos infecta Los han matado Pero de vez en cuando Algunos infecta No Han acabado Han acabado Con todos los infectados Han acabado Con todos los infectados Claro Lo que tienen que hacer Es ir infectando A varios Y que se vaya extendiendo Ahí Player Inc Mira esta zona Mira, mira, mira Esta zona de aquí Está bastante despejada ¿No? Pues que empiecen Por aquí Por aquí arriba Y que a ver si infectan A algún ciudadano A un inocente ciudadano Vale, otros 10 zombies Vamos a ver Los masacran Los masacran Los masacran Algunos han infectado Creo Algunos han infectado Sí Pero no Lo matan Antes de que llegue A infectar a otros Creo Aunque por aquí abajo Mira, ya se ha extendido Un poquito la infección A la siguiente Vamos a spawnear A los 10 zombies En mitad del ejército A ver si empiezan A infectar a varios A la vez Eso sí En el año 600 Van a aparecer 100 zombies del tirón De aquí Del ayuntamiento Salieron 10 zombies 10 zombies Vamos a ver aquí Qué hacen Habrán llegado a infectar A suficientes Como para que la infección Se extienda No Los han aniquilado Al instante No Hay varios infectados Por aquí Hay 3 o 4 infectados Hostia Y todos estos Han venido aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hemos oído algo Vale, aquí de repente Uno se ha transformado Eh, porque se están yendo Para acá Y porque van todos estos Aquí en fila Por aquí Pasaron los años La población se olvidó De que los zombies Eran una amenaza real Algo que pagarían caro ¿Cuándo habéis visto Al narrador de algo Reírse así? Aquí está creciendo Lo que podemos hacer Es spawnear los zombies En el bioma corrupto Porque los que mueran En el bioma corrupto Se transforman en esqueletos ¿No? De noche En el bosque Del bioma corrupto Aparecieron unas criaturas Los zombies Esqueletos 600 Vale, pues espérate Porque ahora aquí van a aparecer 100 zombies Porque ya han pasado 100 años Así que Bioma corrupto 50 Y 100 100 zombies Vamos a ver 100 zombies Si esta parte de aquí Yo creo que aquí van a hacer Una masacre buenísima ¿Y los que mueren En este bioma Se convierten en esqueletos? ¿O es cosa mía? De momento Infectados 42 44 47 42 41 42 42 Si, 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 si Estos son esqueletos Fantasmas Oh Fantasmas codiciosos Anticongelantes Signifugos Maldecidos Ligeros Inmortal Vale, hay un montonazo De fantasmas Vale, no sé si van a ser Los zombies o los fantasmas Los que Los que masacran a la peña Infectados 36 En algún sitio Me dice cuántos fantasmas hay Porque los fantasmas No cuentan como infectados Ah, espera, que también hay Esqueletos Hay fantasmas Hay esqueletos Buenísimo Unichizo El unichizo Vale, esto puede ser Esto puede ser El fin de la humanidad Eh Ey Se han salvado Se han salvado de esta Se han salvado de esta Claro, estos se están resistiendo bien Pues mira El siguiente año Van a ser 200 En el año 666 Van a spawnear 200 zombies 665 166 Ya está 666 En fin 200 zombies ¿Lo voy a hacer con autoclicker o qué? Vale 200 zombies en la parte de aquí Veamos esta isla como acaba Por cierto, este de aquí ya ha dicho Yo ya voy pensando en irme Que esto no me gusta como pinta Vamos a ver ¿Los zombies triunfarán ahí o qué? Infectados 3, 2, 5 Oh, oh, oh Son casi todos zombies ya, eh Son casi todos zombies Ya está Son todos zombies ¿Les tiran flechas desde acá? Vale Vamos a hacer ahora un caminito Chan, chan Vamos a ver Zombies tienen caminito Vamos a ver Si infectan más de por allá ¿Los zombies tiran flechas? Ah, no Vale ¿Hay esqueletos aquí? ¿Por qué se convierten en esqueletos Si aquí no hay bioma corrupto? Porque habían esqueletetes ahí Mira, mira cómo vienen todos aquí, chaval Claro, lo malo de la península Es que aquí los tienen Es rollo del paso las termóvilas Los tienen ahí A base de flechazos Los van a ir aniquilando Espérate que están avanzando ¡Oh! Le prenden fuego a los zombies Quieren acabar con todo Eh, se están construyendo casas aquí En mitad de una zona de batalla Con los zombies, en serio En plan de este terreno Que ahora está barato Por alguna razón Esta casa dentro de 20 años Se va a revalorizar Vale, los zombies avanzando por aquí Los van a masacrar Bueno, ¿me los van a masacrar? Los zombies es que son demasiado lentos, ¿no? O cosa mía Los arqueros estos Me están haciendo una masacre Demasiado potente A por los arqueros Zombies, maldita sea No se entretengan aquí A destruir una casa A mitad de construir Espérate Que ya han pasado ya De la islita esta Ya están entrando ahí En la península, ¿eh? Vale, los zombies de Mora Es que son demasiado lentos Pero espérate Porque sí que están Están avanzando por aquí, ¿eh? ¿Y quién prende fuego a esto? O sea, ¿los zombies prenden fuego? ¿O es un piromano Que aprovecha la ocasión Y le da Dar bien la suelta A sus fantasías Espérate que se están expandiendo Los zombies, los zombies Espérate que esto puede ser El inicio de una hermosa amistad Estos son los zombies De 28 días después Ágil, rápido Bueno, y todas estas cosas Aquí se las quitamos Y gigante, gigante también Venenoso no hace falta Vamos a hacer esta Esta lluvia Vale Zombies gigantes Ágiles y rápidos Claro, también les puedo poner Lo de la cafeína esta Puedo hacer caer cafeína Aunque suene raro Que estaba, no, ¿no? Con donde estaba la cafeína Así van bien, así van bien Los zombies ya han conquistado La península Por cierto, mira, 680 Espérate que han pasado años De hecho, han pasado 14 años Desde el 666 Con lo cual 14 zombies más Cada año un zombie, chicos Eso es así A por el niño Ahí estamos Eh, pero ha muerto No lo ha transformado ¿No siempre se transforman? Madre mía No me lo masacran Me masacran a mis pobres zombies No, no queda ninguno Eh, no, sí Alguno por ahí ha quedado Vamos a esperar al año 1000 Y spawneamos 316 zombies Uno por año Los spawneamos por otra zona Que no se lo esperen Chan, chan Claro, en el otro vídeo Como tenían pocas armas Poco equipamiento y tal Unos pocos zombies Acabaron con todos y cada uno de ellos Aquí se ve que ya tiene muchos más arcos Y un ejército mucho más tocho Y aquí hace falta ya Firepower del bueno Para conseguir que los humanos Pues aquí en la zona corrupta Aparecieron Mil zombies De dentro de esta casa Ice tea Para empezar es mentira Porque no es té helado Porque no está helado Eso depende de cómo lo guardes tú Se supone que es té Del cual lleva exactamente Extracto de té 0,14% Esto es Té al melocotón De té tiene 0,14% Y de zumo de melocotón Tiene 0,1% O sea, esto es 0,25% Té y melocotón ¿Y lo demás qué es? ¡Agua! Y edulcorantes Yo he comprado té y melocotón Y me han dado solo un 0,25% De lo que yo he pedido Pues mil zombies que hay aquí Así como quien no quiere la cosa Vamos a ver si esta es la vez En la que los zombies Acabaron con la humanidad Vamos a ver cómo mil zombies Salen de una misma casa Para nada sospechoso ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 160 170 infectados 190 infectados 200 infectados Mira, chaval Mira, chaval 120 infectados De repente han aniquilado a mis infectados Vale, los zombies ahora parece que se están expandiendo bastante bien Bastante bien Bastante potentemente Están aniquilando las casas El pueblo este de aquí Lo han dejado Lo han pintado de negro Painted black Ahora están bajando aquí a la península Que en la península aquí realmente no hay nada ¿No? Bueno, sí Si llegan hasta aquí a la isla Hay un poco de esto Vale Infectados Poquísimos, por cierto Pero zombies y esqueletos quedan unos cuantos No sé cuantos Porque no me dice cuantos zombies hay Criaturas 830 Creo que habían ciento y pico Contando animales Con lo cual Quedan unos 600 zombies Solo Tendría que haberles puesto Velocidad y cafeína Vale Ahora luego vamos a esperar No vamos a esperar nada En cuanto los maten Vamos a meter otros Mil zombies Ultra cafeínados Ultra rápidos Ultra ágiles Y gigantes Por cierto, mira, mira Los zombies aquí Lentamente acercándose Se cargan estos de aquí ¿Estos son zombies corriendo? No, no son zombies Los zombies lo malo es que son demasiado lentos Ahora luego a los zombies les tengo que dar más chicha Más power No aguantan mil zombies En esta zona En este lugar del parque Aparecieron ¡Dos mil zombies! Dos mil veintitrés zombies Este es el zombie 23 Dos mil veintitrés zombies Que aparecieron aquí Y le vamos a poner Cafeína Velocidad Y de O sea, van a ser zombies Ultra chetos Van a ser dos mil veintitrés Ultra zombies Vamos a ver así Vale, ya tenemos super zombies Ahora nos falta la cafeína Vale Tenemos super zombies Cafeínados Y cocai... Coca-colados Coca-colados O pepsilados Depende de como lo diga usted Vale, vamos a ver ahora Estos zombies Ultra powers in the night A ver si Son dos mil veintitrés Tienen que acabar ya Con la maldita humanidad O que ¿Qué tengo que hacer Para acabar con la humanidad? ¡Adelante, chicos! ¡Ciaaa! ¡Madre mía! Vale He puesto velocidad por tres Pero se mueven a velocidad por mil ¡Mira que...! ¡Madre mía! ¿Qué no se ve? Parece Parece código así De este raro que se ve ahí Se ve super raro Y están como... Algunos se quedan quietos Se ve que no puede procesar La estrategia de dos mil veintitrés zombies O no sé cuántos quedarán Dos mil trescientos Estoy convirtiendo a más de los que están muriendo ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Por qué de repente se mueven super despacito? Si al principio se movían ultra fast y ultra furious Vale, espérate Que esto sí que va a acabar con la humanidad Esto sí que va a acabar con la humanidad Vale Ahora puede que sí que vayamos a acabar Con todos y cada uno de los humanos Aunque ya no se mueven tan rápido Claro, los que han infectado Ya no tienen esa super velocidad, ¿no? Esto es de aquí ¿Y por qué no se mueve tan rápido? Mil novecientas criaturas De las cuales creo que son unos mil ochocientos zombies Vamos perdiendo zombies, ¿eh? Vamos perdiendo zombies Y población mil Espérate, espérate Que hay mil setecientos... Mil seiscientos zombies y mil humanos Espérate que los humanos puede que fenezcan Eh, zombies, 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 zombies Vale, los zombies van a acabar con la ciudad esta de aquí arriba Han acabado con la ciudad esta de aquí arriba Quedan novecientos humanos A ver, por aquí abajo ¿Cómo van con la pení... Eh, mira, aquí habían trescientas En la población esta habían trescientos antes Ahora quedan solo noventa y seis Noventa, ocho... Vale, van a acabar con las poblaciones humanas, ¿eh? Setecientos humanos Mil cuatrocientos Porque hay como cien animales Mil cuatrocientos zombies Setecientos cincuenta humanos En la isla esta Vale, en la isla esta La han... ¿Estos son zombies? No, este niño no es un zombie Pero claro, solo quedan niños Porque se ve que todos los adultos Se han ido a la guerra Contra los zombies Y se han quedado los niños ahí Uh, van a triunfar los zombies Van a triunfar los zombies Y además todavía están aquí Los esqueletos estos Sixcientos humanos Creo que los únicos humanos que quedan Son los que quedan aquí Por el bordecito este de aquí Ahora les sobró potencia No tanto, ¿eh? Quedan mil doscientos zombies Seiscientos humanos Van a doble de zombie Por cada humano, más o menos Dos zombies por cada humano Lo que pasa es que Así como al principio Han salido súper cafeínados ¿Se les acaba el efecto de la cafeína? Claro, igual la cafeína dura solo unos minutos A ver, un momento Cafeína Los cafeínamos A ver, un momento Vale, es que solo dura un rato Lo de la cafeína Y fijaos que esos zombies Han salido zumbadísimos Vale, es que solo dura Solo dura un año La cafeína Solo estás un año ahí A tope al borde del colapso Mental, nervioso y cardíaco Doscientos humanos Y mil Vale, y mil cuatrocientos zombies Una cosa así Vale, los humanos Van a fenecer, chicos De hecho Población Solo quedan aquí Treinta y pico Treinta y tres Treinta y uno Veinticinco Veinte Venga, aguanten Es que no sé Ni dónde están los humanos Por aquí arriba Hay guerra Quedan nueve Aquí quedan cinco Que deben de estar escondiditos Ahí en su casa Sin salir Ni falta que hace Porque para qué salir A la calle llena de zombies Si te puedes quedar en casa Jugando a la play Aquí ya no queda nadie Aquí están los zombies Contra los esqueletos Claro, al final van a quedar Zombies contra esqueletos ¿No? Mira, aquí hay zombies Massacrando fantasmas ¿Eh? ¡Oh! ¡El niño, no! ¡Hay un niño! Ah, lo han convertido ya Al zombie Era un niño Mira, aquí ahora llega Un ejército de repente De la nada ¿Dónde llega este ejército? Así, sin más Ah, bueno, claro Porque hasta aquí No habían llegado todavía Los zombies Esto es lo último Que queda de los humanos Eso es lo último Que queda de los humanos ¿Qué vamos a hacer? En lo de Poner el cerebro humano Todos los zombies del mapa Ueeh Todos los zombies del mapa Viniendo Inexorablemente A intentar llegar Hasta el cerebro este Mientras los arqueros Aquí dándolo todo Mega Esto ya sí que es La batalla final Los últimos humanos Contra los zombies Y no creo que tenga Suficiente firepower Como para acabar Contra los zombies Con su nivel Por cierto, los zombies Aquí se queman y se mueren Pero claro Hacer aquí un mudo de fuego Contra los zombies Es una ¡No! Que se cargan Se cargan el cerebro Eso lo han cargado Pues nada Aquí, a la esquinita De aquí arriba Ahí Que todavía quedan Como 50 Mira, 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 mira Mira, mira Los zombies Los zombies A tope, chaval Llegando aquí En fila india Ah, por Ya No quedan 10 humanos Vale, quedan 10 humanos Pero creo que están Escondidos en la casa Aquí Mira, chaval Todos los zombies Vale, han acabado Con toda la humanidad Ya, ¿no? Hay parte que quedan 7 ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde? Pero mira, la parte de arriba Ya no queda absolutamente nadie Ya ahora todos los zombies Que por cierto ¿Cuántos zombies han quedado al final? Unos 1500 Quitando los animales y tal 1500 zombies han quedado al final Aniquilando a la humanidad Por aquí hay barcos Pero estos barcos No llevan pasajeros ni nada No llevan pasajeros ni nada Ah, población mundial Cero Ahora sí Pues los zombies consiguieron dominar El mundo Solo han hecho falta 2023 zombies Cafeinados Superciclados Más dopados que Bivirus Es una broma, chicos Así que nada Hasta aquí para llegar a este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Salta de like Suscribiros cuando pedrofutu los vídeos Y como siempre Con una bomba atómica Nos despedimos One more time Mira ¿Lo ves? Así hubiera sido más fácil Acabar con la humanidad Pero bueno Oh, yeah